Aplausos Ciudadanas y ciudadanos de la República Recuerden que en los vocativos revolucionarios vamos por orden de prelación de lo más importante a lo menos importante lo más importante son ustedes, nuestros mandantes señores representantes de los medios de comunicación sencillos trabajadores, muchas veces trabajando en empresas bastante explotadoras señoras y señores invitados especiales y queridos familiares de las autoridades del gobierno nacional señores dirigentes y miembros de organizaciones sociales señores alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales de las diferentes regiones del país señoras y señores asambleístas señor jefe del comando conjunto y señores comandantes generales de las fuerzas terrestre, naval, aérea y de la policía nacional señores miembros del honorable cuerpo diplomático, consular y representantes de organismos internacionales señoras y señores ministros y secretarios de estado y autoridades del gobierno nacional señoras y señores superintendentes y autoridades de control del estado querido Juan Carlos Casimelli Rocío vicepresidentes de la asamblea nacional querido Fernando Cordero presidente de la asamblea nacional no me habían dado las asuntas evocativas así que tuve que improvisar y me dicen que secretario nacional de administración pública que está por acá señora presidenta del consejo de participación ciudadana y control social señor presidente de la corte nacional de justicia señor fiscal general del estado señor contralor general del estado señor presidente de la fusión de transparencia y control social señor procurador del estado señor presidente de la corte constitucional señor presidente del consejo nacional electoral señor presidente del consejo nacional de la judicatura en transición dignas autoridades que presiden la asamblea nacional y querido compañero vicepresidente Lenín Moreno Garcés no sé si ustedes conocen la canción de Alberto Cortés hay que ver, hay que ver hay que ver, hay que ver como pasa la vida si parece que fue ayer que dejé mi guarida la primera vez tenía tanto miedo que por hacerlo bien me entregué todo entero y finaliza hay que ver, hay que ver como pasan los años si parece que fue ayer que pisé un escenario la primera vez tenía tanto miedo hay que ver, hay que ver aún lo sigo teniendo me parece increíble que después de tanto informa a la nación uno siga tan nervioso cada vez que tiene que hacer esto en todo caso nos vamos a entregar todo entero como siempre para darles el fondo del alma los mensajes de esperanza de optimismo de fe en nosotros mismos para sacar adelante al país estimadas ecuatorianas y ecuatorianos hoy se cumplen 203 años de un grito de luz que despertó al continente su precursor fue ese duende llamado Eugenio de Santa Cruz y Espejo decía Espejo en su quincenario primicia de la cultura de Quito cito un día resucitará la patria renacerán las costumbres las letras y ese fuego de amor patriótico que constituye la esencia moral del cuerpo político cierro cita tengan la seguridad que ese fuego de amor patrio está presente con toda intensidad en el país desde el 15 de enero de 2007 y que pese a los intentos constantes de desestabilización a la campaña permanente de cierta prensa por desprestigiar nuestra revolución y sus actores de negar cualquier acierto y exacerbar cualquier error no obstante poderosos enemigos internos y externos la patria como lo predijo Espejo está resucitando y aquello sólo un ciego del alma lo podría negar este es mi último informe a la nación y aquí veo representantes de gobiernos amigos y creo que no los sostienen los vocativos no fue culpa mía no los pusieron así que un abrazo a los señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático no se vayan a resentir los queremos mucho este es mi último informe a la nación dentro del periodo para que fui electo aquel 26 de abril del 2009 en que en forma histórica el pueblo ecuatoriano ratificó su decisión de no volver nunca más al pasado y nos dio una victoria histórica en una sola vuelta algo inédito en el país más aún cuando antes de nuestro gobierno en 10 años habíamos tenido 7 presidentes caracterizándose la patria por la inestabilidad política por lo que se nos había endilgado de parte de cierta prensa y grupos políticos el calificativo de ingobernables se ha demostrado que el país es perfectamente gobernable pero cuando se tiene un gobierno no de traidores no de entreguistas sino parecido a su pueblo honesto trabajador patriota que dice lo que piensa y hace lo que dice se ha avanzado mucho pero es mucho más lo que falta por hacer y si queremos ser eficientes y eficaces y lo debemos ser debemos tener las prioridades muy claras los objetivos perfectamente establecidos tratando de evitar que los árboles no nos impidan ver el bosque es precisamente con esta reflexión que quisiera iniciar este último informe a la nación indicando esas prioridades y a lo que nos dedicaremos con todas nuestras fuerzas en estos últimos diez meses de gobierno sin duda la prioridad de prioridades es la lucha contra la pobreza el mayor imperativo moral que tiene Ecuador la patria grande y el planeta entero ya que por primera vez en historia de la humanidad esta no es fruto de escasez de recursos o factores naturales sino de sistemas perversos y excluyentes que la gran vergüenza de nuestra América queridos amigos embajadores de la patria grande de la gran vergüenza de nuestra América tal vez la región con más recursos naturales de todo el planeta pero también la de mayor inequidad con lo cual pese a su riqueza latente todavía existe pobreza e indigencia generalizadas todas nuestras energías sociales materiales y espirituales deben estar enfocadas a denunciar y remediar esta situación de grave injusticia social como extrañamos esa iglesia con la que crecimos y nos formamos para la cual la cuestión moral fundamental no era el rito las elecciones de moral individual sino la cuestión social el pecado social de la inmensa diferencia entre ricos y pobres en nuestra América el concepto más significativo que emergió de esta prédica de la iglesia fue la opción preferencial por los pobres principio en el que explícitamente se basa la revolución ciudadana y nuestro socialismo del buen vivir precisamente una de nuestras fuentes es la doctrina social de la iglesia la opción preferencial por los pobres no es el asistencialismo o caridad y menos las espiritualizaciones ajenas a la realidad de dolor cotidiano se trata de atacar frontalmente y extirpar de raíz las causas de la inequidad y la injusticia y para ello se necesita de verdaderas revoluciones democráticas y pacíficas pero precisamente eso revoluciones es decir cambios radicales profundos y rápidos de las estructuras políticas sociales y económicas vigentes hoy a los que queremos cambiar las cosas muchas veces se nos quiere acusar de que estamos rompiendo la paz en nuestros países por supuesto todo proceso de cambio profundo implica resistencias sin embargo la paz no es solamente la ausencia de guerra la insultante opulencia de unos pocos en América Latina al lado de la más intolerable pobreza son balas cotidianas contra la dignidad humana decía don Helder Cámara obispo de Recife y uno de los más destacados miembros hasta los días de la liberación tuve el privilegio de conocerlo en vida cito cuando doy de comer a los pobres me llaman santo cuando pregunto por qué hay pobres me llaman comunista cierro cifra por supuesto que hay que hacerse esa pregunta para no caer en la caridad en el simple asistencialismo entender que la pobreza socioeconómica es intolerable y que se trata de un problema esencialmente político cuya solución pasa por el cambio en la relación de fuerzas dentro de nuestra sociedad será imposible arreglar estas estructuras tan injustas sin un cambio en la correlación de fuerzas es decir sin un proceso repito político como lo es la revolución ciudadana en Ecuador sólo con una mejor distribución del ingreso se podría terminar con la pobreza extrema y la pobreza en general hoy la canasta básica es decir el paquete de consumo mensual para que la familia tipo ecuatoriana esté fuera del umbral de pobreza cuesta 586 dólares mensuales mientras que el ingreso per cápita por persona se encuentra en 4.578 dólares anuales es decir la familia tipo de 4.6 miembros llegaría a 21.059 dólares anuales lo que mensualizado significaría un ingreso de 1.755 dólares que supera por más de 3 veces el umbral de la pobreza por más de 3 veces este simple ejercicio asume distribución igualitaria del ingreso imposible e indeseable ya que así como con demasiada desigualdad se mata la sociedad con absoluta igualdad sin considerar capacidades esfuerzo etc se mata el individuo y ambos son necesarios para el buen vivir pero este ejemplo extremo nos permite demostrar que incluso con la producción actual se puede eliminar la pobreza del país tan solo con una mejor distribución del ingreso y los recursos sociales con la revolución ciudadana los avances para luchar contra la pobreza y desigualdad son históricos no cabe otra palabra pero obviamente todavía son absolutamente insuficientes veamos alguna estadística la pobreza por ingresos que tal vez no es la mejor medida por acceso a servicios porque hay muchos servicios que no requieren de ingresos por ejemplo con la gratuidad de la educación básica secundaria e incluso superior eso mejora mejora el nivel de vida pero no significa que debo tener ingreso para acceder a ese servicio pero es más fácil llevar la estadística de la pobreza por ingreso así somos los economistas buscamos las llaves no donde se nos perdieron sino donde hay más luz ¿verdad? la pobreza por ingreso ha bajado en el periodo de gobierno de revolución ciudadana de 36.7% a 25.3% es decir una reducción de más de 11 puntos porcentuales y la extrema pobreza por ingreso es decir la indigencia la miseria se ha reducido de 16.5% al 9.4% por primera vez en nuestra historia republicana en más de dos siglos los índices de pobreza extrema en Ecuador son inferiores al 10% de la población el coeficiente de Gini estas son palabras mayores en un país como Ecuador y como América Latina la región más desigual del mundo este es el principal indicador de desigualdad en economía y en general en ciencias sociales es muy duro de bajarlo de reducirlo porque responde a factores profundamente estructurales sin embargo lo hemos logrado conocemos de esto soy experto en esto bajar este nivel el coeficiente de Gini realmente se trata de un gran logro lo hemos reducido de 0.55 a 0.47 y como les decía gracias al crecimiento económico gracias a la mejor distribución del ingreso y ya vamos a ver por qué por primera vez en la historia del país la pobreza absoluta es menor al 10% de la población y aunque estas son buenas noticias aquello significa todavía más de un millón doscientos mil compatriotas en la miseria y escúcheme país esta es la prioridad no podemos decir que alcanzamos el buen vivir mientras haya miseria en nuestro país mientras haya un solo ecuatoriano en condiciones de pobreza extrema nadie debería poder dormir tranquilo en ecuador este debe ser el fundamental parámetro de desarrollo y del buen vivir en etapa de desarrollo relativo en que se haya ecuador el fundamental indicador de avance de progreso de buen vivir debe ser cómo se reduce la pobreza y sobre todo la pobreza extrema no hay muchas cosas nuevas bajo el sol para eliminar la pobreza y la iniquidad porque entonces no se las hacía antes sencillamente porque como mencionamos anteriormente es un problema político de relaciones de poder las cuales estamos cambiando radicalmente en favor de las grandes mayorías convirtiendo nuestro estado burgués que representaba tan solo unos cuantos en un estado verdaderamente popular representando a todas y a todos y con una clara opción preferencial por los más pobres esa es la esencia de la revolución ciudadana el cambio en las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y que se expresa en superar ese estado burgués y convertirlo en un estado integral como lo llamaba Zabaleta pensar boliviano o estado integral como lo llamaba Gramsci o estado popular representando a todas y a todos antes y prohibido olvidar con el neoliberalismo corrupto entreguista y cruel elevar el bono de desarrollo humano era demagogia pero el salvataje a banqueros por más de 6 mil millones de dólares era algo técnico que se tenía que hacer prohibido olvidar en el viejo país los mayores subsidios de la historia no se los dieron a los pobres se los dieron a los ricos tal como el salvataje de 1999 y la sucretización de 1983 en el viejo país desgarrado por la explotación laboral la tercerización contratos por horas era demagógico elevar salarios mínimos pero a nadie sorprendía tasas de interés en dólares esto es remuneración al capital financiero que superaban el 20% en el viejo país tratar de destinar más recursos para educación salud inclusión era sinónimo de populismo pero a nadie escandalizaba que hasta se fide comisar a nuestro petróleo ahora que hablan tanto que hemos comprometido nuestro petróleo a China ya se olvidaron que hasta se fide y comisaba a nuestro petróleo para garantizar no los puentes carreteros hospitales sino el pago de la deuda externa prohibido olvidar compatriota ¿qué se necesita entonces para tener un país más equitativo y sin miseria? sencillo y a la vez muy complicado porque insiste un problema de fuerzas es un problema político básicamente cuatro cosas técnicamente es obvio básicamente cuatro cosas que los más ricos paguen más impuestos primero segundo que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades tercero algo fundamental gobernar los mercados los mercados es una realidad económica que no podemos negar pero una cosa es sociedades vidas personas convertidas en simples mercancías gobernadas por los mercados lo cual es la raíz de la crisis mundial que estamos viviendo y enfrentando y sufriendo y otra cosa es gobernar los mercados en función de los objetivos sociales y garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital llevar ejemplos de esto y por último cuarto adecuada distribución del acervo me gusta la palabra capital acervo acumulación del acervo social tanto público como privado veamos como hemos avanzado con nuestra revolución en estas cuatro líneas de acción gracias a que ahora sí aquí gobiernan las grandes mayorías y no las oligarquías de siempre empecemos con el primer punto impuestos lo que se ha hecho también es histórico y créanme que sé lo que hablo es una de mis especialidades economía pública lo que se ha hecho en Ecuador es impresionante la recaudación efectiva de rentas internas ha pasado y he tomado un año referencial 2004 3.386 millones de dólares 2011 cerramos con 9.561 millones de dólares prácticamente el triple cerca más de 6.000 millones de dólares anuales que recogemos adicionalmente no porque haya más impuestos como demostraré más adelante hasta se han reducido impuestos impuestos a la renta y deducciones para las familias pasamos de 400 partidas arancelarias con cero arancel a cerca de 3.000 eliminamos el impuesto al ICE sobre más telefónicas que era el 15% un expuesto bastante rendidor ahorita alcanzaría 500 600 millones de dólares eliminamos el impuesto para la electrificación rural que para el sector productivo estaba cargado a las planillas eléctricas esto no es como quiere decir cierta gente con mala fe y desinformada porque hemos incrementado los impuestos esto es por mayor recaudación porque como ya no gobiernan los mismos de siempre sus argollas ellos saben que con la revolución ciudadana tienen que pagar impuestos y esos 6.000 millones adicionales son esos aeropuertos esas hidroeléctricas esos carreteros esto nos enseña que cumpliendo todos nuestras obligaciones vivimos mejor en conjunto pero no solo es un cambio importante es la estructura porque los impuestos pueden ayudar la mayor recaudación hacer mucha obra pública dar igualdad de oportunidades veremos educación salud etcétera financiarla pero pueden ser tener una estructura injusta hay lo que se llaman impuestos directos que recaen sobre los agentes o personas las empresas las personas naturales por ejemplo impuesto a la renta hay impuestos indirectos que caen sobre los bienes o transacciones por ejemplo el IVA ¿cuál es el problema con estos últimos? que si yo compro una silla de 100 dólares y pago IVA de 12 pago 12 dólares de impuestos siendo rico o pobre lo cual no es justo mientras que con el impuesto directo en este ejemplo el impuesto a la renta paga más proporcionalmente el que más tiene entonces además de recaudar recursos por medio de la acción colectiva para el bien común esto permite redistribuir el ingreso los impuestos indirectos en el 2004 constituían casi el 70% del ingreso tributario porque es lo más fácil de recaudar no importaba la redistribución no importaba la injusticia la miseria es lo más fácil recaudar el IVA más difícil es recaudar impuestos directos y los impuestos mientras que en el año 2011 es 58.3% una drástica caída pero todavía no falta reducir mucho más y por otro lado los impuestos directos en el 2004 eran 28.5% de la recaudación tributaria hoy son 40.5% pero aquí tenemos un desafío esos impuestos directos deben ser superiores en monto a los impuestos indirectos para tener un sistema tributario mucho más lo que llamamos los economistas progresivos que el que más tiene más pago que en consecuencia mejora la distribución del ingreso y la equidad sigamos en cuanto a presión tributaria lo que se recauda frente a la producción importante indicador si se está recaudando adecuadamente en el 2004 esta presión tributaria para Ecuador era 10.4% mientras que en el 2011 14.5% aquí una de las tantas falacias que a fuerza de repetirlas consideran que están demostrando que Ecuador tiene excesivos impuestos recién estamos en la media latinoamericana la media latinoamericana de presión fiscal impuesto recaudación tributaria sobre producción es 14.6% estamos nosotros en 14.5% apenitas por debajo de la media antes estábamos muy por debajo de la media pero todavía muy por debajo de la media de países desarrollados cuya presión fiscal fácilmente llega al 18 y al 20% que todos cumplamos con nuestras obligaciones que todos aportemos para el bien común por medio del pago adecuado de impuestos nos beneficia a todos de nada servirá tanta opulencia si tenemos al lado miseria construyan los muros que quieran con la altura que quieran que nuestros hijos no podrán salir a pasear tranquilos mientras hay esas contradicciones y una fuente para remediar esas contradicciones la primera como les decía es una adecuada recaudación un adecuado sistema tributario el segundo punto era que ese ingreso financie un adecuado gasto público que básicamente dé igualdad de oportunidades y que es esto de igualdad de oportunidades acceso a educación de calidad y gratuita educación pública acceso a la salud todo eso se convirtió en simple mercancía en la larga y triste noche neoliberal cuando son derechos y son derechos humanos veamos que hemos estado haciendo con esos más de 6 mil millones de dólares adicionales de recaudación tributaria antes y esto es muy importante ustedes el mejor reflejo de las relaciones de fuerzas de quien mande en una sociedad es la asignación de recursos sociales y básicamente la distribución del presupuesto del Estado para que vean ahora quien manda en este país en el 2004 el pago de la deuda era 8.1% del PIB mientras que todo el gasto social era 4.2% la mitad hoy es lo inverso el pago de la deuda es 4.3% perdón perdón en el 2004 se pagaba por deuda 8.1% del PIB en el 2012 se paga 4.2% del PIB la mitad mientras que en el sector social en el 2004 se pagaba 4.3% se destinaba 4.3% del PIB fíjense 8.1% para deuda aquí está yo me confundí un poquito en el 2004 y tan solo 4.3% para el sector social claramente esto nos demuestra que quienes mandaban aquí eran los acreedores los banqueros los financieros el fondo monetario potencia externa ahora las cifras nos demuestran que aquí manda el pueblo ecuatoriano para deuda 4.2% del PIB para inversión social casi 11% del PIB esto no hay que darle vueltas el destino de los recursos sociales demuestra la relación de poderes en esa sociedad quien manda en esa sociedad y los datos nos demuestran ineludiblemente incuestionablemente que antes aquí mandaban los acreedores los banqueros la burocracia internacional y que ahora manda el pueblo ecuatoriano compatriotas sigamos por favor veamos en valores absolutos porque algunas veces los porcentajes como en caso de las firmas que íbamos a hablar nos inducen engaños veamos 2004 para educación la base del futuro la base del desarrollo sin talento humano no podremos desarrollarnos se invertían 858 millones de dólares ahora se invierte en 5.1 veces más 4.366 millones de dólares esto es otorgar igualdad de oportunidades la matrícula en las escuelas fiscales en las escuelas fiscales se nos ha disparado cuantitativamente estamos muy bien ahora el gran desafío es mejorar la calidad y estamos dando pasos ahigantados para aquello salud imagínense incluso salud es más importante que la educación para gozar de un buen nivel de vida sin leer ni escribir a las finales ustedes pueden tener una vida normal feliz tranquila con problemas graves de salud alcanzar esa vida plena feliz es mucho más difícil y esto se convirtió también en una mercancía y se invertía tan solo 371 millones de salud ahora invertimos anualmente 1672 millones es decir 4.5 veces más y en desarrollo social inclusión aquí está el bono desarrollo humano aquí está la inclusión de jóvenes tercera edad etcétera discapacitados 260 millones se invertió en el 2004 en el 2012 estamos invirtiendo 1.243 millones es decir casi 5 veces más en cuanto al tercer punto gobernar los mercados en función de los objetivos sociales el mercado no es un fin en sí mismo es un medio para alcanzar fines objetivos sociales deseables buena producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades adecuada remuneración al trabajo humano etcétera no se puede poner la carreta delante de los bueyes y convertir en fines lo que son medios y medios los que son fines y aquí se convirtió el trabajo humano en un simple fin en un simple medio perdón para la acumulación de capital esto es en todos los mercados acabamos de aprobar la ley de control de poder del mercado ya hace algunos meses para evitar abusos monopólicos oligopólicos etcétera pero me referiré sobre todo al más que mercado laboral no me gusta ese término porque el ser humano y el trabajo humano no es una mercancía más al sistema laboral la explotación que existía y como con adecuados controles hemos logrado dignificar en el país ese trabajo humano le insisto en gobernar los mercados y el sistema laboral en función del bien común de los objetivos sociales está un inmenso desafío en el mundo actual es un inmenso desafío en el mundo actual y creemos que está la raíz del problema de la crisis mundial que no lo van a arreglar con parches sino cambiando el sistema y haciendo que las sociedades dominen a los mercados y no los mercados a las sociedades a las personas a las comunidades en este sentido hemos terminado con esa explotación laboral generalizada llamada tercerización ¿cómo pudimos caer tan bajo? nuestros trabajadores sacrificados en los altares de los mercados internacionales incluso si la eufemísticamente llamada flexibilización laboral hubiera dado resultados que no los dio no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía ya es hora de entender y aquí un saludo cordial al representante de los sectores productivos ya es hora de entender yo creo que ellos sí lo entienden que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral y que la explotación laboral en áreas de supuestas competitividades es sencillamente inmoral se pierde mucho más de lo que supuestamente se busca ganar y hemos buscado resolver la tensión entre capital y trabajo ¿cuál es el problema? mucha calidad del trabajo humano se pierde en puestos de trabajo y caemos un mal mayor que es el desempleo hemos tratado de resolver esa tensión capital-trabajo por medio de medidas creativas inéditas a nivel mundial y que están siguiendo ejemplos planetarios por ejemplo superando el concepto de salario mínimo para ir al concepto de salario digno es decir el que permite a una familia salir de la pobreza con ingreso familiar ya vimos que la canasta básica estaba en 580 590 dólares no recuerdo exactamente pero se trata de que se pueda ganar un salario con el cual con el ingreso familiar porque no solo una persona trabaja una familia en Ecuador 1.6 receptores de ingreso existen promedio se pueda cubrir esa canasta básica ese es el concepto de salario digno el salario mínimo en el cual muchos empresarios se basaban para decir que cumplían con sus obligaciones laborales es como su nombre lo indica un mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo no es de ninguna manera un salario justo tenemos que mantenerlo para evitar ese mal mayor del desempleo pero jamás puede ser un salario justo por ello en la patria nueva ninguna empresa puede declarar utilidades pagando salarios mínimos tendrá que utilizar esas supuestas utilidades hasta que el último trabajador de la empresa haya recibido el salario digno y recién ahí podrá hablar de utilidades es decir de remuneración al capital después de haber remunerado adecuadamente al trabajo humano no permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en la explotación laboral este es un fundamental cambio en la relación de fuerzas privilegiar la remuneración al trabajo humano antes que el capital históricamente siempre se ha hecho lo contrario primero utilidades alquileres intereses ahí sí cualquier chulco falta de control pero aumentar cinco dólares el salario básico era un crimen para nosotros queridos compatriotas y esto también es doctrina social de la iglesia a la hora de exercer de Juan Pablo II el ser humano no es un factor más de la producción es el fin mismo de esta y veamos ya con estadística cómo ha mejorado esa calidad del trabajo humano esos salarios reales es decir lo que importa no es el salario nominal sino la capacidad adquisitiva de ese salario ustedes pueden ganar antes mil dólares si cada kilo de papa costaba un dólar ganaban mil kilos de papas o pueden ganar diez mil dólares están mejor depende si ahora el kilo de papa cuesta diez mil dólares están ganando solo un kilo de papas ese es el salario nominal salario real es ver la capacidad de compra es indexado para el nivel de precios y en el 2004 estamos hablando en términos reales no nominales también para desbatar tantas falacias con ciertos gobiernos estaban mejor porque las cosas eran más baratas y los salarios eran de miseria con ese criterio el mejor presidente de la historia de la ecuatoria ha sido Juan José Flores porque le aseguro que nunca había precios tan bajos como cuando se inició la república eso no simplismo con que nos llenan los demagogos todavía bueno salario real es dos mil cuatro cien dólares los salarios reales en dos mil doce casi ciento cuarenta y siete dólares es decir prácticamente un incremento del cincuenta por ciento veamos otra forma de ver la misma información y son datos datos que cualquiera puede verificar con estadística uniforme a nivel regional y a nivel mundial y legitimada por organismos internacionales etcétera veamos otra forma de interpretar la misma información cuánto de la canasta básica que les decía en lo mínimo que debe consumir una familia para salir del umbral de pobreza cuánto de esa canasta básica se puede comprar ahora con ingreso familiar gracias a los salarios vigentes en el dos mil cuatro y esto es lo importante porque le insisto no sólo se puede ver el lado precios que antes los precios eran más baratos sí pero si eran diez por ciento más baratos y cincuenta por ciento más bajos los salarios estábamos mucho peor son cosas elementales pero dado el primitivismo de ciertos sectores políticos todavía repiten esas tonterías y aprovechándose la ingenuidad de nuestra gente los pobres etcétera estas son las cifras combinar ingreso versus capacidad de compra precios ¿verdad? combinando ingreso versus precios tenemos la capacidad de compra ¿cuánto se puede adquirir de la canasta básica con los salarios en el dos mil cuatro? se puede adquirir apenas sesenta y nueve por ciento con la revolución ciudadana en el dos mil doce se puede adquirir el noventa y tres por ciento el nivel más alto de capacidad de compra de la historia de este país y otros factores determinantes para haber disminuido drásticamente la desigualdad y la pobreza veamos más estadística fíjense la contradicción estos son reflejos clamorosos no solo claros clamorosos de quien mandaba nuestra sociedad y de la del sesgo del desequilibrio entre remuneraciones en este caso del capital versus trabajo aquí escandalizaba que se aumente 10 dólares de salario básico pero la remuneración al capital que son utilidades alquileres y intereses y intereses la remuneración del capital financiero veamos en dólares cuando llegamos al gobierno el segmento productivo corporativo la tasa máxima era 22.5% en dólares con la revolución ciudadana en menos del 10% ahora si no pueden practicar el chulco lo mismo de siempre el segmento productivo corporativo la tasa referencial cuando llegamos al gobierno era casi 15% actualmente 8% entonces mientras hemos subido grandemente la remuneración al factor trabajo se han controlado los abusos los excesos de la remuneración al capital que nadie controlaba porque nos hicieron crecer nos convencieron de tabúes como que si eso es técnico hay si la fuerza del mercado pero pagarle decentemente a un trabajador si era populismo todo eso gracias a Dios está cambiando en nuestro país y hemos superado esas barbaridades sigamos y algo tremendamente importante estamos pulverizando la teoría económica ortodoxa y creo que todos estamos aprendiendo de esto incluso el sector empresarial porque la teoría dice mientras mejores salarios más estabilidad pago al seguro social etcétera menos empleo porque se encarece el salario somos menos competitivos y se destruye un puesto de trabajo pues bien dignificando el trabajo humano en Ecuador ha sucedido exactamente lo contrario 2004 tasa de desempleo 9.1% 2012 tasa de desempleo 5.2% la más baja de la historia del país y la más baja de toda la región creo que hemos aprendido que haciendo vivir bien a nuestros trabajadores viven también bien los empresarios porque van a tener a quien vender perpetuar el proceso de crecimiento dinamizar permanentemente la economía en cuanto al tercer al cuarto punto ya la distribución perdón sí cuarto punto en cuanto a distribución del acervo social les decía ¿qué es esto? hay acumulación física creada por el hombre fábricas represas esto tiene que ver mucho con la privatización pero también hay acervo natural recursos naturales no renovables la distribución de esa acumulación social de ese capital social de ese acervo social es fundamental para mejor mayor igualdad para disminuir la pobreza ejemplos de la mejora en la distribución del acervo social los nuevos contratos petroleros que nos dan al menos el 80% de la renta petrolera la quinta renta o quinta proporción más alta del mundo solo superada por países bueno donde el coste de extracción ya es extremadamente bajo no Arabia Saudita usted patea muy fuerte ya sale petróleo y donde la inversión obtiene fáciles retornos pero prohibido olvidar antes de la revolución ciudadana ahora obtenemos 80% y más de la renta petrolera el quinto porcentaje más alto del planeta antes de la revolución ciudadana esta relación era la inversa las compañías se nos llevaban hasta el 85% de la renta petrolera prohibido olvidar esto es una gran muestra de la mala distribución del acervo social además 12% de las utilidades petroleras privadas o implícitamente en las empresas públicas quedan para desarrollo local lo cual ya está generando finalmente un cambio histórico en nuestra Amazonía porque ahí teníamos una contradicción intolerable la región de donde 40 años se ha sacado riqueza nacional y todavía es la que tiene mayor incidencia de pobreza pero todo eso está cambiando y rápidamente gracias precisamente al cambio radical en la distribución del acervo social en función del país y de los más pobres de la nación los nuevos contratos mineros nos dan al menos el 52% de la renta minera el porcentaje más alto del mundo esos modelos de contrato están sirviendo para muchos otros países que nos lo han pedido 52% de la renta minera el porcentaje más alto del mundo donde además al menos el 60% de las regalías quedan para desarrollo local de las comunidades para que nunca más pase lo del petróleo de ahí salía la riqueza se iba la riqueza a otro lado y quedaba ahí nada más la contaminación y la pobreza ahora el 60% al menos de las regalías mineras quedan para desarrollo local y de hecho yo no tengo ningún problema en que no salga un dólar que queden el 100% de las regalías de utilidades mineras en beneficio de dichas comunidades hasta erradicar totalmente la pobreza en aquellos territorios que deberían ser y lo serán que deberían ser y lo serán los más prósperos del país un buen ejemplo de cómo se manejaba el Estado en función de los poderosos de cómo se concentraba el acervo social en los más ricos fueron las concesiones camaroneras esto ni siquiera nos hemos dado cuenta muchas veces no nos sorprendía porque nadie nos hablaba de esto es más nos hablaban de lo contrario que así debía ser las playas y bahías donde se realiza esta actividad son propiedad del Estado son propiedad pública de todos nosotros pese a ello nunca hubo concesiones a comunidades que incluso habitaban esas mismas playas y bahías tan solo empresas privadas con fines de lucro un ejemplo dramático las concesiones en Isla Puna hay muchísimas camaroneras no eran para los puneños que ni siquiera eran contratados en las camaroneras de su propia tierra estas camaroneras exportaban cerca de 60 millones de dólares anuales Puna habita unos 5 mil habitantes implica un ingreso por cápita de 12 mil dólares más o menos tres veces el promedio del Ecuador sin embargo toda la isla vivía en pobreza nada quedaba para ellos por supuesto ya estamos remediando todo aquello pero aquí este es un buen ejemplo bienes públicos acervo social y público porque hay acervo social privado playas y bahías no se lavan a los pobres se lavan a los ricos para que fueran más ricos y aumentar las diferencias en otro paso ha sido una distribución más adecuada del acervo social hasta septiembre de este año se eliminará la pesca de arrastre lo que equivale a la reforma agraria para nuestros pescadores artesanales que cada vez tienen que salir más lejos para obtener menos pesca otro ejemplo de distribución del acervo social es el plan tierras por medio del cual planeamos entregar cerca de 90 mil hectáreas de tierras en manos del sector público a asociaciones campesinas legalizar 595 mil hectáreas de tierras ancestrales y la titularización masiva de 215 mil predios de pequeños campesinos todo esto hasta abril de 2013 finalmente no solo es el acervo público social público el que debe distribuirse la sociedad es sector público o sector privado cantidad de acumulación que tiene la sociedad en ambos sectores y no es solo el acervo público el que debe distribuirse una de las fuentes estructurales más importantes de generación de inequidad y pobreza ha sido la concentración en poquísimas manos de la propiedad privada ¿cuántos ecuateranos son propietarios de empresas? 2% por ello por ejemplo no hemos caído en el simplismo de la reprivatización de las empresas incautadas a banqueros deudores sino que con adecuado financiamiento de la banca pública hemos logrado que en forma total o parcial varias de esas empresas sean compradas por los propios trabajadores y no nos temblará la mano el momento en que tengamos que afectar latifundios improductivos para dárselos a campesinos necesitados de tierra recuerden que son temas de discusión nacional esto deberían ser temas transversales en el debate público en las próximas elecciones recuerdo pobreza prioridad incluso de ser necesario prioridad excluyente para remediarla básicamente cuatro cosas lograr equidad y la eliminación de la pobreza que los más ricos paguen más impuestos que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades nunca más permitir que hasta la educación la salud se convierta en simples mercancías es un suicidio social anticipado si solamente el que tiene dinero para acceder a una buena educación lo puede hacer ¿de qué democracia hablamos? cuando la base de la democracia es igualdad de oportunidades tercero gobernar los mercados en función de los objetivos sociales el mercado es un medio no un fin garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital y cuarto adecuada distribución del acervo social tanto público como privado porque entonces no se hizo lo obvio es más porque se hacía lo contrario ya lo dije la respuesta es simple quienes gobernaban el país lo hacían en función del gran capital y de particulares intereses nacionales e incluso extranjeros hoy a Ecuador lo gobierna finalmente el pueblo ecuatoriano repito que el imperativo moral que tiene el país nuestra América el mundo es eliminar la pobreza y la desigualdad pero obviamente existen también otras prioridades y esto nos confunde algunas veces creo que el Ecuador ha logrado superar el enfoque antropocéntrico del desarrollo que obviaba dimensiones fundamentales del buen vivir tales como la dimensión ambiental sin embargo temo que muchas veces por infantilismos y fundamentalismos caemos en el otro extremo el de satanizar cualquier progreso humano y pretender una humanidad un país pueblos ancestrales que restornen a su estado de naturaleza originario si antes se pensaba que lo único importante en la naturaleza ser el ser humano error más grave aún son esas posiciones extremistas en las que se considera el ser humano poco menos que un estorbo en la naturaleza para nuestra revolución el ser humano no es lo único importante pero sigue siendo lo más importante de nuestra Pachamama la prioridad de la eliminación de la pobreza y desigualdad es tal imperativo moral que de ser necesario sería excluyente felizmente no lo es y por el contrario refuerza otros imperativos como el cuidado del único planeta que tenemos ahora se habla mucho de conservación pero escuchenme bien no podremos tener conservación sostenible con los niveles de pobreza del país yo no le puedo decir a una familia pobre sin ingresos sin trabajo que viva junto a un bosque que no tale el bosque aquí una idea fuerza para que la conservación sea sostenible nuestra gente sobre todo los pobres deben sentir beneficios claros y directos de esa conservación por eso programas como Sociobosque un éxito completo tremendamente costo efectivo del cual ya hablará nuestra ministra de patrimonio donde le pagamos a las comunidades para que mantengan el bosque en pie pero hay problemas más graves derivados de la pobreza que perjudican al medio ambiente el principal peligro para nuestra selva y bosque es por favor hablemos la verdad no nos hablemos nosotros mismos hablemos por el bien común por sacar adelante el país con la verdad el principal peligro para nuestra selva y bosque primarios no es ni de lejos la explotación petrolera como algunos pretenden hacernos creer es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria y no es posible decir la gente que necesita trabajar que ya no tenga ganado que ya no cultive para así proteger la selva parar esta expansión requiere cambios en las técnicas de producción por ejemplo ganaría intensiva en vez de extensiva alternativas de empleo e ingreso etc para lo cual se necesitan ingentes recursos solo la verdad nos hará libres basta de engaños otra mentira el principal peligro para el agua dulce del país no es ni de lejos la minería que sea el daño que está haciendo la minería ilegal la cual estamos combatiendo con todas nuestras fuerzas el principal factor contaminador para el agua dulce del ecuador como prácticamente en toda américa latina es la carencia de servicios básicos fundamentalmente la ausencia de adecuado tratamiento de las aguas servidas de los asentamientos urbanos la capital todavía contamina el machanga porque bota ahí las aguas servidas imagínense Tena, Quevedo la tacunga en el cutuche etcétera y para remediar esto se necesitan centenas de millones de dólares hablemos la verdad si tenemos realmente buena voluntad veamos claro sintamos hondo y actuemos recios como ustedes verán la reducción de la pobreza con adecuada inversión y política pública conserva el medio ambiente pero todo esto implica ingentes recursos que el país tiene seriamente que discutir cómo obtener sin demagogias sin simplismo sin mentiras sin duda compatriotas los que más han sufrido pobreza por procesos históricos de exclusión son nuestros pueblos ancestrales y me preocupan muchísimo las deviaciones trágicas que observo de parte de ciertos grupos supuestamente radicales y de no pocas ONGs nacionales y extranjeras cuando pretenden considerar hasta la miseria como parte de la identidad de esos pueblos como parte de su cultura es terrible eso es una tragedia hace poco veía Ecuador TV y felicitaciones a la televisión pública por la extraordinaria calidad técnica y de Continellos sin duda la mejor televisión del Ecuador y una de las mejores de América Latina veía Ecuador TV hace algunos días un reportaje sobre una nueva ruta turística la ruta del Yasuní probablemente en las familias quichuas que orilla del río recibían los visitantes algunos vieron folclor yo vi miseria ausencia total de servicios básicos vivienda precaria vestimenta paupérrima que no tenía nada que ver con sus tradiciones ancestrales que no tengan agua potable y sus niños tengan los vientres hinchados por bichos no importa lo importante es que estén en supuesta armonía con la naturaleza esto es intolerable diría hasta criminal lo sabemos para gran vergüenza de los ecuatorianos la mayor incidencia de pobreza está en nuestros pueblos ancestrales veamos algunos aproximaciones en cuanto a datos pero bastante alarmantes lastimosamente no tenemos estadística fina sobre esto aquí ustedes tienen la distribución por etnia en el mundo indígena desnutrición perdón por etnia y en el mundo indígena la prevalencia de desnutrición supongo que son menores de 5 años supera el 50% este es un gran desafío para el país que lo estamos enfrentando y estamos teniendo grandes éxitos ahí pero esto es una proxis para decirnos que nuestros pueblos ancestrales no es que viene en el folcloro no es que viene su identidad cultural vive una miseria no nos engañemos la miseria no puede ser considerada parte de la cultura como algunos pretenden y muchas veces con fines sumamente egoístas para tener un lugar donde turistear y tomarse foto en vacaciones cuando esa gente no está alcanzando el buen vivir veamos otra otro cuadro tasa de analfabetismo por etnia mundo indígena la mayor parte de nuestros pueblos ancestrales prácticamente todos los pueblos ancestrales de la Amazonía 27% le aseguro que la Amazonía es mucho más esto está agregado no tengo cifras más finas esto no es folclor esto no es atractivo turístico esto es exclusión esto es pobreza esto es miseria esto es inaceptable en el siglo XXI no nos engañemos ecuatorianos los mayores problemas del país es que nos encanta vivir engaños sociales que sabemos que no resisten el mejor análisis pero suena bonito repetirlo decirlo que vamos bastante bien somos defensores de las culturas milenarias no nos engañemos nuestros pueblos ancestrales no viven bien nada hay que justifique en el siglo XXI la baja esperanza de vida la alta mortalidad infantil la falta de acceso a servicios básicos es un absurdo pretender que la miseria sea parte de la cultura de la entidad del folclor de nuestros pueblos ancestrales ojalá entiendan esas ONGs muchas extranjeras con personas con la barriguita bastante llena y que tratan de imponer aquí lo que nunca lograban sus países ojalá entiendan esas ONGs y supuestos dirigentes el daño que le están haciendo a los más pobres y excluidos esta es la peor injusticia que podemos cometer si el mayor desafío del país incluso desafío excluyente como lo he reiterado es la lucha contra la pobreza el desafío para nuestros pueblos ancestrales no es continuar en la miseria sino vencerla sin perder su identidad y lo podemos hacer compañeros pero gravísimo error es pretender que la miseria sea parte de la identidad de nuestros pueblos ancestrales pero que difícil esa lucha contra la pobreza sobre todo de nuestros pueblos ancestrales con tanta desinformación tanta mala fe antes era la derecha que quería tener a los indios sumidos en la ignorancia para seguirlos explotando por ello se oponían a todo proyecto público en beneficio de los indígenas debemos aprender de la historia por ejemplo los terratenientes se opusieron al primer censo agropecuario de 1954 preludio de la reforma agraria de 1964 así como a la realización del censo de población y vivienda de 1962 lo cual produjo asesinatos de maestros y otros servidores públicos por grupos de campesinos exaltados manipulados por estos terratenientes que no les interesaba en absoluto que se haga censo agropecuario o que sepan cuántos indígenas tenemos se sepa cuántos indígenas tenemos ahora es una pseudo izquierda la que hace lo mismo por mala fe o probablemente por anacronismos como aquel de buscar exacerbar las contradicciones para alcanzar las condiciones objetivas para una verdadera revolución junto al bla bla de siempre con el que condenan la miseria a los que dicen ayudar ya lo hicieron con el areteo del ganado ¿se acuerdan? cuando increíblemente algo tan positivo y largamente esperado por el sector ganadero fue rechazado alguna vez en forma violenta por ciertos grupos de campesinos víctimas de la manipulación de malos dirigentes el areteo del ganado le llevaron una desinformación terrible que le íbamos a cobrar impuestos incautar el ganado etcétera cuando es para atrasabilidad del ganado poder garantizar su origen mejorar los precios exportar etcétera pero eso le dijeron a los campesinos ahora es la consulta previa donde ciertos irresponsables están envenenando a nuestros hermanos de pueblos ancestrales para que ni siquiera dejen entrar a los socializadores ¿cuántos muertos buscarán? rechacemos estas barbaridades que nos destruyen como nación quieren impedir con esto la décima primera ronda petrolera supuestamente para evitar impactos a la naturaleza y culturas ancestrales la verdad es que la ronda comienza con exploración la cual tiene mínimo impacto ambiental se niegan hasta a saber lo que tenemos para así poder tomar decisiones informadas esta es la mayor muestra de ignorancia que nos puede dar alguien negarse hasta saber y con ello sumen en la pobreza a los que dicen proteger y son esos argumentos vacíos esos extremos lamentablemente lo que en forma recurrente han acompañado el debate en cuanto a decisiones fundamentales para el desarrollo del país como por ejemplo en el debate en cuanto a la minería de donde precisamente junto a nuestros otros recursos naturales no renovables como el gas y el petróleo pueden y deben venir los recursos tan deseados a los que me refería antes y en entre recursos para aceleradamente superar la pobreza y con ello como lo he mostrado incluso mejor la conservación de nuestra naturaleza superemos los simplismos que pueden impresionar a los desubicados pero que no resisten el menor análisis por ejemplo el lugar común de que lo escucho en varios discursos y de analistas económicos se puede vivir sin oro pero no sin agua brillante a nadie se lo hubiera ocurrir la supuesta elección excluyente entre minería y agua es uno de los tantos falsos dilemas con lo que está repleto el debate público ecuatoriano haciendo gala de un perdóneme el neologismo haciendo gala de un elementarismo irresponsable además de un profundo desconocimiento de la economía pues en caso de que fuera cierto este falso dilema repito falso dilema minería versus agua oro versus agua sería la bien conocida paradoja del agua y los diamantes propuesta y resuelta por Adam Smith fundador de la economía moderna hace más de 200 años que es más valioso el agua o los diamantes vendría la gente buena voluntad espontearnos los jóvenes que bombardeado con este discurso el agua pero para los que conocemos algo de principios de economía la respuesta es otra depende de cuál es el bien más escaso si ustedes fueran a una mina de diamantes en un desierto muy probablemente si se pierden en el desierto después de tres días sin agua si alguien les ofrece una botellita de agua a cambio de la bolsa de diamantes que la habían logrado conseguir se la entregarán complacidos porque así están salvando su vida en ese caso el agua es el bien escaso y vale mucho más que los diamantes pero si con la misma funda de diamantes ustedes llegan a su casa y viene una inundación sin precedentes y tienen el agua hasta el cuello y están en riesgo de muerte en peligro de perecer probablemente darán también complacidos la misma funda de diamantes pero en este caso no para recibir agua sino para que les quiten el agua es decir en esta situación el agua era tan abundante que incluso hacía daño y por eso valió mucho menos que los diamantes el país necesita por supuesto de agua pero también de diamantes no como joyas inservibles sino para transformarlos en tractores carreteras colegios hospitales para alcanzar el buen vivir esos servicios sanitarios procesamiento de aguas servidas especialmente para nuestros pueblos ancestrales las mayores víctimas de la pobreza superemos tonterías que en base a la repetición han querido demostrar esto es fundamental superar la calidad del debate público ecuatoriano es mucha demagogia mucha tontería mucho simplismo la minería moderna no perjudica el agua es una falacia por ejemplo ya no utiliza químicos y recicla el agua necesita mucha agua pero cae 1% del agua el afluente más cercano y la recicla solo el 1% además que en nuestra constitución los contratos mineros establecen que se devolver el agua a su cauce natural en iguales o mejores condiciones pero incluso si la contaminara pero incluso si la contaminara para tomar una decisión adecuada hay que ver cuánto oro y cuánta agua tiene el país decía Eugenio Espejo fíjense que insisto Eugenio Espejo 200 años con su agudeza y objetividad y entendiendo varios siglos adelantados a su tiempo que la verdadera liberación se lograría con la erradicación de la pobreza decía Espejo Rosito en medio de esta abundancia de tesoros escondidos perecen los habitantes de esta provincia pues que a la vista de las minas carecemos de sus preciosos metales como si dijéramos que pasando el agua por nuestros labios morimos de sete sin poderla beber ¿sí Rosita? ¿qué diría el duende precursor si estuviera entre nosotros escuchando tantos dislates sobre minería? pretenden que soportemos absurdos como el de Quinsacocha este es un proyecto minero cerca de Cuenca cuyo nombre se refiere Quinsenguicho es Tres Cochas Lagunas a Tres Lagunas donde sale el agua para la Atenas del Ecuador se dijo que el proyecto ponía en riesgo el agua para Cuenca fui personalmente a visitarlo y encontré que el proyecto incluso el nombre estaba equivocado se encontraba a 5 kilómetros de la laguna pero sobre todo 300 metros más abajo es decir si hubiera alguna filtración desafiando todas las leyes de la naturaleza los fluidos tendrían que caer pero para arriba y esperan que como supuestamente hablan en nombre de los pobres acepten sin reflexión estas tonterías esto es absurdo por favor pídame que renuncie a mi diploma pídame que renuncie a mi honestidad intelectual cabe indicar que la parroquia donde se encuentra el proyecto San Gerardo apoya totalmente el proyecto pero se hizo una supuesta consulta popular totalmente viciada en otras parroquias y que cobertura que le dio la prensa corrupta a esa espuria consulta de igual manera ustedes pueden preguntar a los compañeros de San Gerardo parroquia donde está el proyecto y que apoyan el proyecto cuantas veces han sido agredidos por los supuestos defensores de la pachamama del agua de la vida de los derechos ancestrales de los derechos humanos veamos claro y no nos engañemos compatriotas luego nos dicen que no a la gran minería pero si a la pequeña minería es decir para ellos el modelo de desarrollo del buen vivir es nambija entenderán lo que hablan no nos equivoquemos estos falsos dirigentes no están ayudando a los pobres se están hablando ellos mismos satisfaciendo sus vanidades atendiendo sus fijaciones mentales no es gente honesta ni siquiera que yo les otorgo si el país no supera esta falta de amor por la verdad no saldremos adelante por el bien de la patria no sigamos en estos engaños sociales para defender sus vanidades se erigen como los heraldos también de la democracia participativa de los derechos colectivos y lo único que hacen es romper las normas elementales de una democracia se acaba de dar una sentencia histórica de la corte interamericana de derechos humanos me refiero al caso sarayaco por claros abusos cometidos pero no en nuestro gobierno eso nunca se informó sino en los años 2002-2003 contra la comunidad sarayaco en la provincia pastaza cuando con ayuda de la fuerza pública sin ninguna socialización consulta previa los gobiernos de turno fueron dos gobiernos permitieron que entren petroleras a las tierras de la comunidad sobre este justísimo reclamo con el cual siempre nuestro gobierno estuvo de acuerdo en este justísimo reclamo se enlancaron los extremistas y oportunistas para tratar de lograr que la corte exija en lugar de la consulta previa el consentimiento previo algo que no está previsto en nuestra constitución ni en los tratados internacionales y que acabaría con la democracia de las mayorías impondría el derecho a veto de un grupo frente al bien común e impediría la gestión del país el fallo de la corte nos dio la razón y no ha atendido tamaño despropósito ha ganado la comunidad quichua salayaco pero también ha ganado la revolución ciudadana y ha ganado el país fueron vencidos esos fundamentalismos no seamos ingenios aquí hay manipulación política nacional y foránea vaya vean cuantas ONG extranjeras transitan por esas comunidades hablando cualquier cosa debemos de velar estas pretensiones porque tras ese proceso imponer el consentimiento previo había nuevamente la intención de paralizar la decima primera ronda petrolera no lo consiguieron pero debemos lograr consensos mínimos en el país tal vez yo no soy por mi personalidad el mejor para lograr estos consensos mínimos pero superando las limitaciones del presidente los grupos sociales los actores tratemos de lograr consensos mínimos en el país y unirnos contra estos disparates que perjudican en primer lugar a los que dicen defender se acercan elecciones cualquiera que sea el nuevo gobierno con barbareas así ojalá entiendan tendría un país inmanejable por favor tengamos claro todas las personas de buena voluntad del país es decir la inmensa mayoría que sin nuestros recursos naturales no venceremos a la pobreza o nos tomará mucho más tiempo y mucho más sufrimiento hacerlo recuerden vencer la pobreza es la prioridad incluso de ser necesario excluyente nuestra estrategia de desarrollo en este sentido es muy clara y tengan la seguridad que sabemos de lo que hablamos somos medio expertos en procesos históricos del desarrollo los llamados tigres asiáticos para muchos ejemplos de desarrollo acelerado ante la ausencia de recursos naturales como quisieran ellos tener o como hubieran querido tener nuestros recursos naturales tuvieron que permitir la explotación brutal y generalizada de su fuerza laboral ellos lo dicen claramente un Lee Kuan Yeo en su biografía primer ministro por muchos años de Singapur tuvieron que soportar la explotación brutal y generalizada de su fuerza laboral y por ello al tener que reprimir la inmensa tensión social que esto provocaba no podían tener regímenes democráticos para la formación de su talento humano los tigres debieron depender de países extranjeros que defendían tan solo sus intereses estratégicos Singapur tan cerca de Indochina Corea del Sur al lado de Corea del Norte Taiwán y Hong Kong frente a China sencillamente no podían fracasar y por eso tenían todo el respaldo de las potencias hegemónicas pero en función de los intereses no de Singapur de Corea de Taiwán de Hong Kong sino de esta potencia gracias a nuestros recursos naturales no tenemos que tolerar ninguna explotación laboral hace pocos días tuve una reunión con empresarios que me decían que la calidad del empleo en Ecuador muy superior a la de nuestros vecinos les restaba competitividad les decía muy claramente que jamás permitiríamos que nuestra competitividad vuelva a basarse en la precarización de la fuerza laboral pero además no lo necesitamos ya que gracias a nuestros recursos naturales bien invertidos podemos mejorar competitividad sistémica e individual lo cual no podían hacer los tigres asiáticos por nuestros recursos naturales hoy miles de jóvenes pueden ir a estudiar a diversas universidades del mundo hemos invertido más en becas que en todos los gobiernos de la historia juntos entendiendo que el futuro está en nuestro talento humano y esta es otra forma de salir de la economía extractivista preparando talento humano para una economía de servicios para una economía y el conocimiento el único requisito para acceder a la beca al financiamiento es ser aceptados en universidades de excelencia y en carreras que contempla el plan nacional del buen vivir esto no lo pudieron hacer los tigres asiáticos dependían de las becas que se movían al vaivén de los intereses geopolíticos de potencia hegemónica becas que le otorgaban esta potencia pero en función de su interés no en función del interés del país salir de la economía extractivista para alcanzar el desarrollo no es el simplismo de cerrar minas pozos petroleros eso es un suicidio social que nos llevaría probablemente a una economía de recolección salir de la economía extractivista que todos decíamos es movilizar esos recursos como lo estamos haciendo en el caso de la inversión pública las becas las centrales hidroeléctricas es movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía de hecho en el 2016 se dará uno de los cambios estructurales más importantes de la historia del país en su economía al convertirnos en exportadores de energía limpia gracias a los nuevos proyectos hidroeléctricos es decir por primera vez convertirnos en exportadores de servicios ya no bienes primarios gracias a los miles de millones invertidos en proyectos hidroeléctricos lo cual a su vez lo podemos hacer por los excedentes del sector extractivista esto es salir de la economía extractivista no cerrar las minas no cerrar el petróleo no dejar de explotar gas basta del disparate que los recursos naturales son una maldición como hubiera querido los tigres asiáticos tener nuestros recursos naturales para no haber masacrado generaciones de trabajadores para salir de la pobreza cualquier cosa mal utilizada puede ser una maldición el turismo la industria la misma agricultura se utiliza químicos por el contrario recursos naturales bien utilizados serán una de las mayores bendiciones que la naturaleza y manos honestas hayan dado a nuestro país a mi si me revela y grandemente a mi si me revela y grandemente como muchas veces hacemos el rol de tontos útiles perdónenme la expresión nos vienen ONGs extranjeras a darnos cátedra de como tratar a nuestros pueblos ancestrales cuando ellos ya los masacraron y exterminaron somos de los 12 países en el mundo que tienen grupos en aislamiento voluntario y en lugar de recibir felicitaciones por esto tenemos demanda por genocidio en la corte interamericana puesta dichosa de paso por grupos extremistas nacionales somos el pulmón del planeta con una inmensa cantidad de bosques primarios y quieren que nos muramos de hambre sin explotar nuestros recursos naturales acaso lo mejor era entonces destruir todo desde un inicio ya basta de tanta doble moral los ecuatorianos podemos sentir orgullosos de tener la constitución más verde de la historia de la humanidad de la historia de la humanidad la primera en otorgarle derechos a la pachamama también tenemos políticas y cuidados ambientales que son ejemplo a nivel mundial hoy más del 20% del territorio nacional son áreas protegidas pero no permitiré pero no permitiré mientras sea presidente y ojalá se hable claro de esto en la próxima campaña electoral mientras yo sea presidente no permitiré que en nombre de falsos ambientalismos donde el ser humano es poco menos que un estorbo en nombre de falsarias defensas de supuestos derechos colectivos donde consideran a la miseria como parte de la identidad de nuestros pueblos no permitiré que se sacrifique lo más importante de la pachamama el ser humano no vamos a ser mendigos sentados en sacos de oro y utilizaremos con absoluta responsabilidad social y ambiental nuestros recursos naturales como lo han hecho todos los países del mundo sobre todo los más ricos que no tienen calidad moral para decirnos qué hacer o qué nacer en cuestiones ambientales entendemos que con estos fundamentalismos estamos siendo funcionales a los países más ricos me explico los bienes ambientales son bienes de libre acceso es decir se los puede disfrutar y consumir sin dar compensaciones a los que lo producen porque no hay capacidad al menos técnica de exclusión todo el planeta se beneficia del aire puro de la amazonía pero sólo el que paga puede beneficiarse del tractor producido en Estados Unidos porque es un bien con capacidad de exclusión y en consecuencia con un precio explícito pero cuál es la paradoja resulta que los países ricos también producen bienes de libre acceso sin barreras técnicas para la exclusión por ejemplo el conocimiento generan mucho conocimiento es un bien de libre acceso pero entonces si imponen barreras institucionales básicamente patentes para ser compensados por ese bien para los países que no generamos conocimiento lo mejor que podría sucedernos es no tener barreras para acceder a este pero aquí en nuestro país mismo existe esta cárcel por no pagar regalías lo más parecido a la cárcel por deudas pero no sólo aquello si una empresa ecuatoriana quiere registrar una patente en Estados Unidos tiene que pagar unos 35 mil dólares es decir todas las barreras para registrar el invento pero si una empresa estadounidense quiere registrar una patente en Ecuador hasta hace poco nos pagaba 28 dólares como consumidores y no generadores de conocimiento mientras menos patentes existan mejor pero estamos dando todas las facilidades para que suceda exactamente lo contrario ellos ponen todos los medios para consumir nuestros bienes de libre acceso de manera gratuita y hasta irresponsable como por ejemplo la no haber ratificado el tratado de Kioto o la no contribución al Yasuní Tete por parte de los principales contaminadores del planeta mientras por otro lado nosotros facilitamos todos los medios para no poder utilizar sus bienes de libre acceso incluso sin revalidar el consumo eso significa que yo utilice un conocimiento no significa que el otro no lo puede utilizar un descubrimiento científico etc si algo es descubierto o mejor dicho verificado en estos años es que todo está en función del poder no de la lógica ni de la justicia lo triste es que muchas veces con entusiasmo participamos en esos mecanismos injustos diría de explotación por último para finalizar esta primera parte de mi intervención no se preocupen la segunda parte va a ser más corta aunque más álida temas coyunturales son conceptos por último un error que comete frecuentemente la izquierda y la gente de buena fe nuestro país ha sido el país de la injusticia indudablemente pero la simpatía con las víctimas nos hace idealizarlas y asumimos que por víctimas tienen supremacía moral sobre los no victimizados tienen todas las respuestas para el buen vivir y asumimos que no tienen ninguna responsabilidad en su situación esto es lo que yo llamo una forma de victimización esta victimización se da al interior del país sobre todo con sectores indígenas pero también a nivel internacional con el tercer mundismo algo que ha hecho mucho daño a los países en vía de desarrollo cualquier cosa es de los países explotadores cualquier problema no es culpa nuestra ¿no? para resolver el problema hay que echarle pedra a la embajada de Estados Unidos el simplismo de ciertos discursos esta idealización repito es un grave error y perjudica al que la practica porque lo inmoviliza al fin y al cabo son los otros los que deben cambiar si nosotros somos la referencia el ejemplo por haber sido víctimas las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral en todos lados escuchenme hermanos indígenas en todos lados hay buenos y malos elementos el haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie ejemplo de buen vivir no hace a nadie más sabio que al resto es más cayendo en esta soberbia se cometen los mismos errores de los que fueron blancos durante siglos el etnocentrismo finalmente el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual no justifica la ausencia total de autocrística basta esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales exacerbada insisto por cierta izquierda muchas veces buena fe pero también con bastante demagogia no solo hay que creer hay que saber el camino dice Rabindran Astagore si queremos ayudar hay que saber hacerlo esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales y probablemente es la peor forma de racismo porque tiene que ver mucho con paternalismo subestimar a nuestros pueblos ancestrales y queremos que todo cambie sin cambiar nada y eso es sencillamente imposible imanaya imanaya wakikuna panikuna yujarichik yujarichik jaktaka chari kunapa makipimi karka wachakunaka hasta kami karkakuna wachakunaka issues kami karkakuna kai gobernomi wachakunata rikurka kai gobernomi wachakunata yanaparka kai gobernomi wachakunata pisiyachirka ari ari kai gobernomi wachakunawan ari ari kunanka yaktaka shikami he hablado de muchos conceptos en esta primera parte de mi intervención le decía a los hermanos kichwa que este gobierno está con los pobres que la patria se está fortaleciendo he hablado de muchos conceptos en esta mi primera parte de la intervención los conceptos son sumamente importantes definen nuestra ideología el socialismo al buen vivir traducido en justicia social soberanía responsabilidad ambiental pero de igual manera rechazando paternalismos con dura autocrítica con eficiencia y sentido común ahora quisiera dejar con ustedes aparte de ese extraordinario equipo de colaboradores que me acompañan en esta misión de servir al pueblo ecuatoriano básicamente al señor vicepresidente de la república los ministros coordinadores una gran idea que ha funcionado de maravilla para mayor eficiencia del poder ejecutivo y que ojalá la mantengan los gobiernos venideros y al señor canciller para que expongan en forma más concreta los logros problemas y desafíos en sus respectivos ámbitos de acción muchas gracias y bienvenido al informe del equipo de gobierno ¡Aplausos! República del Ecuador Bueno, cuando planificamos este informe de la nación hicimos cuenta si cada semana para informar lo que hemos hecho tan solo en 7 días nos toma 3 horas para informar en todo un año nos iba a tomar 52 veces más pero creemos que era un poco exagerado un informe de 156 horas es decir más de 7 días seguidos así que no se preocupen ya vamos a terminar pronto vamos a terminar pero también esto es una muestra y derrumba las tantas falacias que el gobierno es Correa realmente el gobierno es un equipo de extraordinarios hombres y mujeres tremendamente técnicos patriotas trabajamos en equipo por supuesto hay liderazgos y claro y se sabe tomar decisiones pero básicamente es un trabajo en equipo como lo hemos demostrado y hemos empezado con conceptos luego con informes ya de los avances concretos para finalizar este informe de la Nación queridos conciudadanos tengo ineludiblemente que referirme a temas coyunturales algo que en lo personal sobre todo cuando son problemas me es tremendamente desagradable porque tantas corruptelas y miserias humanas no me irritan me apenan pero si de estas crisis salimos fortalecidos con una mejor sociedad con mayor calidad de nuestra democracia habrá valido la pena el tratar estos puntos el primer problema que quería presentarles es el fraude político colosal que se ha pretendido hacer con la falsificación de firmas para el registro de partidos y movimientos políticos como publicaba diario el telégrafo cito a pesar de sus golpes de pecho democráticos en público esa partidocracia no ha dejado hacer trampa y cometer solapados y no tan solapados delitos contra la ética política y la confianza ciudadana cierro cita cierta prensa en complicidad con los grupos políticos involucrados en el fraude lo único que han hecho es tratar de confundirnos buscan y que no les quede dura buscan la deslegitimación del consejo nacional electoral y del próximo proceso electoral seguramente saben la respuesta que le dará la ciudadanía en las urnas debemos tener claro que en este gravísimo problema existen dos situaciones la de los partidos y movimientos que recogieron firmas de buena fe y tienen un natural margen de error en cuanto a firmas no válidas y aquellos partidos y movimientos que por su orfandad en cuanto a apoyo popular por su falta de solidez ideológica de forma totalmente antiética contrataron supuestas empresas para recoger las firmas o descaradamente compraron bases de datos robadas lo que ellos saben que es exactamente lo mismo porque nunca hubo recolección de firmas por parte de supuestas empresas como cualquier ciudadano lo puede verificar cuando vieron ustedes en las calles estas empresas recogiendo firmas por supuesto que hay responsabilidad con todo respeto a la función electoral del consejo nacional electoral no es culpa de su directivo incluso hay graves evidencias de manipulación de la base de datos en lo que puede ser un deliberado boicot de las rémoras de la partidocracia que todavía se ha infiltrado en el consejo nacional electoral pero aquí no hay donde perderse por más que intenten tapar el sol con un dedo la principal responsabilidad la tienen los politiqueros incapaces de recoger firmas en base a un ideario a una ilusión a una propuesta de país aquellos que han hecho de la política un negocio más y para justificar lo injustificable se han escuchado los argumentos más variopintos verdaderas antologías a la desvergüenza en una entrevista de televisión un asambleísta de un partido supuestamente de izquierda que reconoció que contrataron a empresas para que recogieran sus respectivas firmas para reforzar su argumento de que el único culpable es el consejo nacional electoral afirmaba que si un alumno copia y el profesor no se da cuenta y lo pasa de año la culpa es del profesor el pobre maestro es el inútil el ineficiente no es que el alumno es un deshonesto es esto lo que queremos que aprendan nuestros hijos otro asamblista cuya incapacidad destruyó a uno de los más importantes partidos de Ecuador declaraba paladinamente que la culpa era del gobierno porque en la constitución y en el código de la democracia la exigencia de 1.5% de firmas del padrón era imposible de lograr y en consecuencia se obligaba a hacer fraude es decir de acuerdo a este señor se puede obligar a ser corrupto se habrá enterado que el movimiento al que me honro en pertenecer calificó no con 1.5% del padrón sino con cerca del 12.5% de firma del padrón para ellos en su caso sí echar cortinas de humo ante su deshonestidad se tejen las más inverosímiles teorías que todo es un plan para dejar menos movimientos que compitan con el movimiento gobernante se habrán enterado que de acuerdo a nuestro sistema electoral mientras más dispersión política haya mejor para el movimiento mayoritario y con estas falacias pretenden dejar en la impunidad lo esencial la vergüenza monumental de la falsificación de firmas el robo deliberado de la identidad y voluntad de los ciudadanos el descaro es tal que el consejo nacional electoral le ha dado plazo hasta el 24 de septiembre para que completen las firmas exigidas por la constitución y la ley y aquí voy a discrepar con Lenin y esas son las discusiones que tenemos en el equipo de gobierno decisión que respeto pero no comparto el que no completó la firma debió sencillamente ser sacado el registro pero respetamos como no puede ser de otra manera la decisión del CNE de dar un nuevo plazo para recoger firmas hasta el 24 de septiembre y en lugar de hacerlo ya hay un acuerdo entre 12 partidos y movimientos políticos para rechazar la revisión del 100% de las firmas con que sangre en la cara se puede sostener algo así que nos pasa Ecuador reaccionemos esto es una vergüenza nacional lo que está haciendo esa partidocracia pierden su tiempo respeto como el que más la autonomía del Consejo Nacional Electoral pero como ciudadano claramente digo que no lo permitiremos como presidente y ciudadano estaremos en vigilia para que se revisen el 100% de las firmas y no se burle la constitución y las leyes de la república constitución y leyes que exigen que todo movimiento partido debe tener al menos el 1.5% de firmas válidas del padrón correspondiente no permitiremos que la impunidad vuelva a imponerse en el país escúcheme país escúcheme Ecuador si tengo que pedir licencia como presidente para ser yo mismo el primer ciudadano en estar en las calles para que se sancione la corrupción dirigir la protesta ciudadana ante este nuevo abuso de la partidocracia moribunda así lo haré no pasarán no robarán nuestros sueños no se los permitiremos hoy como siempre la estrategia entre comillas brillante de cierta prensa y grupos políticos es ponernos a todos en la misma canasta y pretender como de costumbre que los pájaros disparan a las escopetas no lo lograrán prevalecerá la verdad haber conocido que se negociaban firmas como muchos supimos hay editoriales diciendo esto como muchos supimos en los últimos días de registro porque en su desesperación perdieron todos los escrúpulos haber conocido eso de acuerdo a cierta prensa y políticos corruptos equivale haber recibido a cuatro o cinco oferentes de firmas y no haber aceptado sus servicios no por sobra de ética sino por falta de dinero es decir para estos genios el conocer que hay sicariato es lo mismo que haber recibido conocido y negociado con sicarios hasta cuándo tanto absurdo dónde quedó la decencia por lo menos no insulten a nuestra inteligencia cuál será la sanción para esa asamplista cómplice y encubridora de la corrupción cuáles son los mecanismos de depuración de nuestra asamblea dónde está el código de ética qué pasaría si un miembro del gobierno hubiera hecho la décima parte de lo que paladinamente confesó esta señora pocos dicen algo algunos no dicen nada esta es la clase de actores políticos que hemos tenido que enfrentar todos estos años con qué calidad moral pretenden después fiscalizar a la revolución ciudadana quién lo fiscaliza a ellos en su desesperado intento de meternos a todos en el mismo saco y así disipar sus culpas ahora dicen que el movimiento al que pertenezco y no me gusta mezclar cuestión del movimiento con cuestiones ejecutivas lamentablemente esto se convirtió en un asunto de gobierno en un asunto de estado ahora pretenden hacer creer que el movimiento al que pertenezco y el cual lidera esta lucha contra el fraude tiene menos del 50% de las firmas válidas esos fueron los titulares de la prensa corrupta el día ayer esto es falso las versiones de prensa mienten no es verdad no se preocupen queridos compañeros del cuerpo diplomático esta es una de las noticias que no va a salir el día de mañana porque no buscan informar buscan hacer daño eso es una mentira justo es reconocer que el grave error proviene del propio Consejo Nacional Electoral en su presentación ante esta asamblea donde en el cuadro estadístico que presentó a la primera columna esto es el anterior está mal el E2 ¿tienen el otro o no? lo tenía aquí en pantalla yo ¿tienes uno o dos? ¿ah? bueno te equivocaste qué lástima en todo caso el otro era más importante incluso César ¿ya? en todo caso ponen en la primera columna votos válidos y es un error son votos validados Alianza País todavía tiene cerca de 33% de votos que no han podido ser confrontados con una base de datos con lo cual fácilmente llegamos al 70% 80% de votos válidos lo que se presentó fueron votos validados no sé si recuerden la presentación los compañeros firmas perdón validadas los compañeros asamblistas y eso agenciosamente se agarra a la prensa corrupta para decir que Alianza País tiene menos del 50% de votos válidos no tiene firmas tiene menos del 50% de firmas validadas porque todavía están en el proceso de validación los corruptos no somos nosotros Ecuador bien sabe donde está la deshonestidad del fraude y lo que no se dice ponme el cuadro ahora sí y lo que no se dice y señor presidente del consejo de la ciudad electoral con todo respeto lo invito a que me corrija si estoy equivocado pero con todo respeto más aún conociendo a cierta prensa y opositores políticos debieron ser más cuidadosos AP podría hasta enjuiciar al consejo de la ciudad electoral por el daño moral que nos ha causado al darle herramientas a la prensa corrupta para hacer creer al país que tenga menos del 50% de firmas validadas y eso de firmas válidas y eso no es cierto están en el proceso de validación y las firmas validadas son menos del 50% pero hay 33% todavía por validar de hecho el porcentaje de firmas no válidas es tan solo 17.6% y si llevamos esto a valores absolutos que fue lo que no publicó la prensa póngame el cuadro por favor alianza alianza país presentó un millón 47 mil 808 firmas el total de firmas validadas hasta el actual momento no el total de válidas validadas hasta el actual momento es 49. punto algo por ciento incluso sin necesidad de que continúen con el proceso de validación de alianza país tiene 521 mil 808 firmas validadas varias veces más de lo que se requiere por la constitución y la ley para inscribir a nuestro movimiento mientras tanto todo el resto de movimientos en la última columna estaría el faltante con respecto a los 157 mil 947 firmas que se requieren para registrar un movimiento nosotros tenemos 363 mil 861 firmas adicionales todos los demás movimientos a los que se los pusieron como los campeones de la seriedad frente alianza país que tenía menos del 50% de las firmas valias a todos los demás movimientos le faltan firmas para ser reconocidos como partidos políticos o movimientos nacionales esa es la realidad compatriota pero insisto esa es la noticia que mañana no saldrá en la prensa corrupta si ustedes ven en esta columna total de firmas validadas recuerden que el consejo nacional electoral presentó un porcentaje de firmas mal llamadas válidas eran firmas validadas sacando del total de firmas presentadas y aceptadas por el consejo nacional electoral calculamos total de firmas validadas el único movimiento que tiene las firmas para ser considerado movimiento nacional es alianza país a todos los demás partidos políticos y movimientos políticos le falta una cantidad sustancial de firmas esa es la verdad que no se ha dicho que ha sido manipulada o abiertamente falseada por ciertos medios de comunicación y por supuesto por la mediocridad de ciertos actores políticos lamento tener que tocar estos asuntos en un informe a la nación pero ante tanta manipulación y desinformación insisto se volvió un asunto al menos de gobierno sino de estado y no podemos permitir que la mentira prevalezca prohibido olvidar lo mismo intentaron hacer con el 30S donde querían que las víctimas fuéramos los victimarios pero también recuerden como finalmente la verdad se impuso somos gente decente que culpa tenemos de ser el único movimiento nacional que cumple con el mínimo de firmas exigido por la ley en esto sabemos que nos acompañarán muchos movimientos locales que también recogieron firmas honestamente y a la partidocracia unida moribunda en lugar de ponerse a cantar pónganse a recoger firmas decentemente tienen una inmerecida segunda oportunidad en otro orden de cosas otro problema algo coyuntural aunque podemos llamarlo también estructural el bajo nivel del debate político los pueblos que no aprenden de la historia están condenados una y otra vez a caer en los mismos errores y a ser víctimas de los mismos opresores ¿cómo es posible que a 203 años de nuestro grito libertario tengamos asambleísta con prontuario criminal? ¿cómo toleramos en el seno de esta casa del pueblo a quienes vienen arrastrando un largo historial de delitos? son ellos quienes dictarán las leyes que han de regirnos ¿qué calidad moral pueden tener individuos que han vivido siempre en la parte oscura de las leyes? individuos siniestros que se amparan en la figura de la inmunidad para vivir en impunidad no es justo resulta inadmisible que la dignidad de todo un pueblo soporte la presencia de estos personajes que siguen enquistados en esfera pública cuando deberían ser juzgados y sentenciados por sus actos pero en primer lugar por un código de ética expulsado de la asamblea en un sano ejercicio de sanidad política de salud política ¿cómo es posible que se tolere descaradamente la mentira? otro espíritu retorcido denuncia y tienen la denuncia por favor al presidente de la república por genocidio argumentando que el 30 de septiembre de 2010 se trató de un autosecuestro que el presidente y aquí está esto es parte de la denuncia a media mañana el presidente de la república habría abandonado el hospital para dirigirse al instituto tecnológico equinoxial institución educativa ubicada muy cerca del hospital de la policía junto con el secretario Fernando Alvarado allí le habría acogido el doctor Álvaro Trueba Barahona rector del citado instituto después de hacer algunas llamadas telefónicas Alvarado se habría dirigido al palacio de gobierno en un vehículo no identificado que no era ningún vehículo oficial mientras Rafael Correa mientras tanto Rafael Correa habría regresado al hospital de la policía para esperar que llegue la ansiada hora de rescate entre comillas del supuesto secuestro esta es la calidad de asambleístas que tenemos ¿cómo puede un asambleísta de la república faltar tan groseramente a la verdad y no ser recriminado ni por su propio cuerpo colegiado? porque yo denuncié esto varias veces y no ha habido ningún debate aquí en asamblea queridas compañeras y compañeros ¿cómo puede ser tolerada su presencia en esta sala? no hay quien le diga que es un inmoral gente así hace las leyes de nuestro país ¿dónde está el código de ética insisto? de nuestra asamblea nacional ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? y este tipo cada vez que habla cualquier disparate obviamente le dan pauta a los medios de comunicación frente a sus denuncias tan profundas y serias ahí tienen la calidad de oposición que tenemos que enfrentar ¿qué se va a hacer desde la asamblea con aquella asambleísta que no denunció la venta de firmas y más aún no las compró no por sobra de ética sino por falta de dinero la misma señora que dos días después afirmaba que el fraude era tan solo una cortina de humo del gobierno ¿es eso política? ¿es eso oposición democrática? estas mentiras como las que acabo de presentar ¿qué van a hacer con el hijo de ladrón lunático que insulta diestra y siniestra al presidente porque como buenos mercaderes de la política seguramente ya concretaron un suculento contrato para prestarse a dañar al potencial candidato en época de elecciones no hay nada peor que enfrentar a personas que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo la ética la moral la dignidad el sector político tiene que ser ejemplo de virtudes no de vicios por el contrario aquí estos malos elementos se jactan de su vileza las corrupciones vive esa criolla es astucia política calumnia mentiras encubrimientos infamias el país necesita oposición democrática crítica bien intencionada no mediocres mentirosos embusteros faltos de ética ni siquiera los puedo llamar inmorales sino amorales la inmunidad parlamentaria se constituye una patente de corso para mentir para engañar esas son las virtudes de un asamblista tenemos que cambiar compatriotas y con urgencia como les vamos a explicar a las generaciones venideras porque tuvimos tanta tolerancia a descaradas mentiras e infamias aquí tenemos un gran desafío para las próximas elecciones con todo respeto a los grandes y buenos asamblistas que lo hay en oposición no es la regla pero lo hay y sobre todo en el bloque oficialista gran desafío mejorar sustancialmente la calidad de nuestro parlamento nunca más permitir que especímenes así lleguen a ser nuestros representantes compatriotas se vienen tiempos difíciles pronto tendremos elecciones en donde como siempre los sepultureros de la patria pretenderán presentarse como sus resucitadores y harán lo imposible por detener este proceso histórico que como decía Lenín ya es una leyenda viviente ya empezaron la peor basura del país quiere de nuevo salir a flote mercenarios de la política seguramente bien pagados por potenciales candidatos nacionales no se preocupen felizmente también hemos avanzado mucho como lo informaba la ministra de patrimonio en saneamiento ambiental y rellenos sanitarios los ciudadanos sabremos poner a esta escoria en el tacho de la basura de la historia en todo caso para tanta miseria humana que uno encuentra a día atención también encontramos mucha nobleza humana gente totalmente solidaria leal que día a día sin esperar nada a cambio con que entusiasmo apoya este proceso revolucionario ese es el problema de la política uno encuentra las mayores noblezas pero también las mayores miserias humanas en todo caso para tanta miseria humana que uno encuentra día a día mi mejor respuesta los versos de ese ex presidente y poeta cañarense aunque en ese tiempo todavía no existía la provincia de Cañar era Suay Luis Cordero Crespo en sus poesías o cosas si un can me muerde con furia lo siento más no me inmuto porque él como todo bruto lastima pero no injuria y fuera tamaño hierro que dando a mi enojo rienda trabase dura contienda con el infeliz del perro nosotros como decía José Martí hemos tomado la patria para ofrendarle nuestras vidas no de pedestal para levantarnos sobre ella la patria caipi chaypimi nyan cunata chakakunata chanaguasikunata hampi cuacikunata guichana cuacikunata ajichircanchic rurarkanchi rurakunchic Maná, Chayacho, Caipi, Chaipimi, Aeropuerto Cunata, Terminal Cunatapas, Ruralcánchic, Ruralcúnchic Maná, Chayacho, Caipi, Chaipimi, UPS Cunata, VS Cunata, ECO 911, Nisca Cunatapas, Ruralcánchic, Ruralcúnchic Maná, Chayacho, Caipi, Chaipimi, Banco Cunata, Cichusca, Hacienda Cunata, Tarpuk, Cunaman, Cucúnchic Maná, Chayacho, Caipi, Chaipimi, Axtaca, Guasi Cunata, Ruralcánchic, Ruralcúnchic Chinapas, Ima Cunquíguan, Uyaychic, Petróleo Cunquíguan, Charicunata, Cobrasca, Impuesto Cunquíguan Minería Cunquíguan Machicuna, Panicuna, Huocicuna La miseria no es parte de la identidad, como decía en la primera parte de mi intervención La miseria atenta a la dignidad humana El desafío es salir de la pobreza sin perder identidad Y para eso necesitamos nuestros recursos naturales Ares, ares, Caipi, Chaipimi, Ima Cunata, Ruralcúnchic, Caipi, Chaipimi, Trabajó Katijan Chinapas, Ruralnaca, Tiangatmi, Chaimantami, Tutapunja, Sábado, Domingo, Semana, Punja Cunapas, Trabajacúnchic Uyaychic, Uyaychic, Mushuk, Yactaca, Tuquicunapa, Yactaca, Caipimi, Huayquicuna, Panicuna, Cayacaman José Joaquín de Olmedo, en su alfabeto para un niño Uno de aquellos preciosos recuerdos de la escuela Decía que el hombre ingrato es un monstruo que da horror ¿Cómo no agradecer esas manos, mentes y corazones solidarios Cariñosos, comprometidos Que nos han permitido estar aquí Y tener el privilegio de servir a nuestro pueblo En primer lugar Gracias a mi principio y fundamento Mi familia A mi esposa Ana, a Sofi Mi Niki y Miguelito Si ustedes supieran Como la miseria humana ha tratado incluso de destruir a la familia Ha tratado de comprar gente para que hable cualquier cosa Cuando salgan con eso, ahí tenemos todas las pruebas Ellos saben que sin su apoyo No estuviera aquí A mi madre A mi hermana A mis tíos y familia ampliada Que siempre me han apoyado Muchas gracias Gracias a mi equipo de despacho De residencia, de seguridad Mis edecanes Tenía mucha suerte con los edecanes Gente increíble Las personas más cercanas en el día a día Testigos privilegiados ante la historia Que podrán decir Si alguna vez abusamos del poder Si lo utilizamos en nuestro propio beneficio Si como nos quiere decir cierta prensa corrupta Que no busca informar sin hacer daño Somos esos degenerados Ansiosos de poder Ambiciosos Que buscan captar cada vez más espacios O sencillamente gente que se deshacía día a día Por servir a los demás Gracias a los ministros Secretarios de Estado Altas funcionarias y funcionarios Que además de ser el equipo gubernamental De mayor calificación técnica De la historia del país Son grandes patriotas Y seres humanos extraordinarios Que han sacrificado mucho Muchísimo Por servir sin límites a la patria Gracias Gracias Al bloque de asambleístas De Alianza País No sé si lo vaya a extrañar Se han dado cuenta que por primera vez En historia El bloque mayoritario Y de gobierno En lugar de aumentar Disminuye ¿Saben por qué? Porque somos gente honrada Gente buena Y no vamos a aceptar chantaje de nadie Ni caer en las prácticas de siempre Y aquí Somos un movimiento democrático Nuevamente me permito discrepar con mi querido vice Porque yo sí Algunos que se fueron Que por favor no vuelvan Como decía el comandante Tomás Borges El Frente Sandinista Siempre Se puede confiar en los traidores No cambian nunca Y es uno de los mayores cuidados Que debemos tener Para la próxima elección Jamás permitir a esa gente Que Nevo se infiltre Tan solo para Sus ambiciones Sus agendas personales Y no en función De un proyecto país Gracias A nuestros prefectos A nuestros alcaldes Presidentes de juntas parroquiales Parte fundamental De nuestra revolución Ellos por el contrario Cada día suman más Porque han sido testigos De nuestro desinteresado afán De servicio Gracias a los militantes De Alianza País Sin ustedes No somos nada Compañeros En sus manos anónimas Se sostiene esta revolución Pero no por anónimas Y desinteresadas Dejaremos de agradecerles siempre Infinitamente Con todo el alma Gracias A nuestro compañero Lenín Moreno Me atrevo A decir Que Ecuador No ha tenido Ni tendrá Un vicepresidente Como Lenín Moreno Garcés Repleto de lealtad Y humanidad Es auquista Pero ustedes saben Que nadie es perfecto Gracias a sus cuatro mujeres Las cuatro mujeres De Lenín Su esposa Rocío Y sus hijas Irina, Cristina y Karina Que me decían Que ya andaban con novios Pero los mandaron por atrás Miren en qué se meten Miren al suegro Que se va a ganar Ustedes saben Familia querida Esposas, hijos Que sin ustedes Nada somos Gracias a nuestros Granaderos de Tarqui A nuestras Fuerzas Armadas A nuestra Policía Nacional Gente de uniforme Sencilla Buena Como el pueblo Al que sirven Y representan Y finalmente Gracias a mi pueblo A mis conciudadanos Sin su apoyo Este proceso Que ya es leyenda No hubiera sido posible Jamás Jamás Los vamos a defraudar Construiremos la patria La reconstruiremos Entre todas y todos Ese era el sueño De nuestros próceres El sueño de Espejo De Sucre De nuestras Manuelitas Ya son tres Manuel Espejo Manuel Acañizares Manuel Azaez De Daquilema De Montalvo De Alfaro De Nela Martínez De Monción Proaño De Dolores Cacuango De Tránsito a Maguaña Nuestra patria ecuatorial Y andina Fue prefigurada En la sangre De nuestros próceres En el delirio De nuestro libertador En el día a día De nuestros trabajadores De nuestros comerciantes informales De nuestros obreros De nuestras amas de casa Campesinos y maestros En nuestros ciudadanos y ciudadanas En las escuelas En los campos y ciudades En la vida austera y recta De nuestro pueblo uniformado En el esfuerzo cariñoso De nuestros migrantes En el punto honor De nuestros atletas olímpicos Que nos representan En estos momentos En la entrega De nuestros artistas Y científicos Galardonados El día de ayer Con el premio Espejo En la sonrisa De nuestros hermanos Con alguna discapacidad Que han salido Del olvido secular En el alma de todos Y cada uno de nosotros Y empieza A ser prefigurada Nuevamente En el proyecto político Que ha logrado La adhesión reiterada Del pueblo ecuatoriano Este es mi último Informe A la nación Hemos hecho Lo que hemos podido Aunque no todo Lo que hubiéramos querido Pero no tengan La más mínima duda De que día a día Nos hemos entregado Enteros Por la patria Con manos Que siempre Estarán limpias Con mentes lúcidas Y corazones ardientes Dejamos Compatriotas Dejamos un país Mucho mejor De aquel que encontramos Es impresionante Lo que se ha avanzado Pero falta mucho más Por hacer No es hora De las grandes complacencias Sino de los grandes desafíos Conformidad Jamás Pensemos que Todo Lo podemos lograr Y que nunca Nos roben la esperanza Juntos Y resueltos Bajo la inspiración Del duende Precursor Del viejo luchador Del libertador Bolívar Unidos Por nuestra revolución De libertad De justicia De dignidad De ternura De patria Venceremos Repito lo que decía Espejo Un día resucitará la patria Y ese fuego De amor patriótico Amor patriótico Del cual está Repleto Nuestra revolución ciudadana Dios bendiga al Ecuador Y a todos ustedes Hasta la victoria siempre Compatriota ¡Aplausos! 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 Gracias.